Música Madre hay que andar bien contentos, ponernos bien locos Quedarse arriba ni más, un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta y que empiece el desmaye Que toque la banda, canciones de arranque Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro, ver cara feliz Déjame en esta guila y pateame el limón En una ronda pareja pa' entrar en calor Saludita de la buena, la fiesta empezó Apenas comienza, viene lo mejor Esto va para rato, hasta que salga el sol Hay que ponerse bien pedos, hay que echar las madres Hay que andar bien contentos, ponernos bien locos Quedarse arriba ni más, un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta y que empiece el desmaye Que toque la banda, canciones de arranque Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro, ver cara feliz Déjame en esta guila y pateame el limón En una ronda pareja pa' entrar en calor Saludita de la buena, la fiesta empezó Apenas comienza, viene lo mejor Esto va para rato, hasta que salga el sol Y esto va para rato, hasta que salga el sol Apenas comienza, viene lo mejor